Vieron los competidores del clásico Andrés Bello, temporada oficial de 1987. Aldino a la punta, en el segundo Winton, en el tercero está Idoret, luego Repris y Carlo Magno queda en el último lugar. Está dominando el clásico Andrés Bello del 87, Aldino. Winton corre segundo, en el tercero Repris, luego está Idoret y Carlo Magno está bastante lejos en el último lugar. 22-4 en los primeros 400 metros, dominando Aldino la carrera, Aldino al frente, Winton corre segundo, en el tercero Repris, luego está Idoret y Carlo Magno continúa en el último lugar. Aldino al frente del clásico Andrés Bello, temporada oficial del 87, en el segundo Winton, allá viene Winton con Tobar, en el tercero ataca ahora está Idoret, luego Repris y Carlo Magno sigue en el último lugar. Dominando Aldino en 45-1 para 800 metros, cuando vienen a la última curva, continúa Aldino peleando con Winton y State Doret, Winton por el centro a la carga, Winton emparejó, Winton se viene ahora a la delantera, Aldino y State Doret, pelea en el segundo y tercero, enseguida Carlo Magno con Repris, 71 para 1200 metros, con Winton adelante, State Doret en el segundo, en el tercero Aldino, pero Winton con la primera victoria de Tobar en el 87, su octavo clásico consecutivo, ganó Winton.